La vocación nace desde que yo era niño, porque mi padre nos llevaba a visitar las ciudades prehispánicas, las ciudades de la época de la colonia. Platicaba con las gentes de su vida, de su economía, y simultáneamente la fotografía en una cámara de estas de cajón grande, cuyo tripié cargábamos mi hermano y yo. Desde muy pequeño le enseñó a querer, amar y desarrollar lo que es las ciudades. Este es uno de los libros de mi padre, que estudió las ciudades coloniales. Este es su ex libris, dibujado por él. Estas portadas de diseño original de él, ilustraciones que todas eran fotografías vintage originales que él tomaba. Su padre era un amante de la fotografía, y en sus distintos trabajos que hacía por las ciudades de México, sobre todo aquellas virreinales, se subía a las catedrales y obtenía placas de las ciudades. Cuando traté de seleccionar qué carrera escoger, inmediatamente nació el de arquitectura. Y del de arquitectura tuve la oportunidad de tener un maestro, ya pasando al cuarto año de la carrera, que daba una materia única que se daba en la escuela que se llamaba urbanismo. Tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero, en Estados Unidos fundamentalmente, en instituciones muy reputadas, a mediados del siglo XX. Se lanzó una convocatoria en la Secretaría de Bienes Nacionales para enviar a un arquitecto a los Estados Unidos en un convenio bilateral para estudiar planificación urbana y regional. Estudió muy bien cómo se llevaba a cabo la planeación regional en Estados Unidos, en distintas instituciones, aterrizó aquí como profesor en la Escuela Nacional de Arquitectura. Cumplí en este año 60 años de maestro de la universidad. Entonces, pues muchísimo de mi tiempo se dedicó a la investigación y a impartir clases. Yo fundé el plan de estudios y el posgrado de arquitectura en maestrías y especialidades. Y en realidad lo que sucede es que él generó una escuela dentro de la universidad en la que participa de esta formación de nuevos cuadros académicos y profesionales. Enrique Cervantes es un arquitecto de ciudades. Ha sido un maestro muy destacado, profesor emérito de la universidad y ha tenido una carrera excepcional en lo profesional y en lo académico. Considero que su visión universal, el manejo de lo urbano y de lo rural, al mismo tiempo que su visión en relación con la educación fue fundamental. En el camino se le fueron presentando ordenamientos del territorio con los gobernadores, con los presidentes municipales y empezó a hacer ciudades. Tampico Madero, Coatzacoalcos, Mazatlán, que fueron esos estudios, se hicieron libros. Fueron el cunero donde pudo ver y absorber muchos de los planificadores que salieron precisamente de las aulas y de los cursos que él formó. La parte fundamental que tenía yo desde chico, de conocer las ciudades coloniales y de estudiar los edificios y los espacios significativos de tiempos anteriores, pues desde luego me dieron la capacidad para poder hacer las preservaciones en las ciudades, y entre ellas obviamente el de la Ciudad de México. Bueno, contando con la asesoría y con el acompañamiento del maestro Cervantes, hicimos el programa de desarrollo urbano, todo este plan muy grande, el plan maestro de rehabilitación del centro. Para rehabilitar el centro histórico y su infraestructura había uno, que convencer que había que restaurar todo el alcantarillado, todo. No había una cosa que se salvara. De restablecer toda la red de agua potable, de restablecer todo el alumbrado público, de pavimentar todo el centro histórico, entre otras cosas. Entonces, se organicó que se hiciera a la usanza de lo que hacen los holandeses, de poner arquitecto de calle. Se invitó a un arquitecto por cada calle, y el maestro Cervantes era el que coordinaba a todo el conjunto, y se hacía, además, bajo este método que él desarrolló. Bueno, yo lo quiero muchísimo. Es un gran maestro. Como me decía, pues usted ha sido una buena alumna. Le dije, no, para mí fue un gran honor contar con él. Yo quisiera decir que no podemos concebir las ciudades actualmente sin el trabajo desarrollado por equipos, porque lo importante que yo creo que tiene el doctor Cervantes es que él siempre habla de los equipos. La planeación lleva de la mano una visión que él siempre tuvo, una visión multidisciplinaria. Ese es nuestro gran maestro, al que ahora se le rinde un merecidísimo homenaje. Nos congratula mucho que el maestro Cervantes siga activo, todavía hoy en día, todos los días trabajando, en beneficio de nuestro país, y para nosotros es un privilegio aprender de él. Considero que él es uno de los más importantes, por no decir el más importante urbanista, del siglo XX en México. Me congratulo de ser un agente que ha estado junto a él durante algunos años. Me congratulo haber participado en algunos de estos estudios, pero sobre todo me congratulo que en México tengo un visionario como Enrique Cervantes Sánchez. La planificación urbana nace siempre con el deseo de que el habitante tenga una vida mejor. Si no es ese el principio y no es ese el objetivo, la planificación no tiene ningún significado. la planificación no tiene ningún significado. ¡No por favor!!! Gracias.